hola hoy le voy a mostrar cómo agregar vídeos desde youtube cualquier link de youtube a un curso en moodle esta función ha variado levemente desde hace unos meses en el 2020 2021 se hace de manera diferente antes podíamos usando la función etiqueta ponerla directamente el enlace en la etiqueta y ya lo reproducir el vídeo ahora les voy a mostrar cómo podemos generar en el curso tenemos que agregar una actividad y buscar la función etiqueta le damos a agregar recuerden que en la función de etiqueta le podemos poner un título y antes en lugar de de pegar en este lugar el link de youtube directamente tenemos que usar uno de los botones que está disponible vamos a buscar el vídeo de youtube que queremos copiar ponemos control c al link y lo vamos a pegar pero ya no en el espacio de texto de la etiqueta sino solamente utilizando la función multimedia el botón de multimedia dice insertar url ponemos pegamos con en control v la el enlace y le bueno insertar multimedia ahora sí una vez que guardemos van a ver que solamente con eso ya va a aparecer el reproductor de youtube dentro del curso y desde aquí mismo se va a poder reproducir el vídeo que hemos seleccionado y y y y y y y y